se viene el cat live festival si 100% online si ofertas muchas ofertas excavadoras si retro excavadora si cargadores y mini cargadores también rodillos y equipos de pavimentación por supuesto si de todo de todo y si querés comprar equipos usados también querés comprar en cuotas no hay problema hay cuotas no se olviden en nuestro canal de youtube y facebook cat live festival tenés que vivir